Y seguimos orientados por la ruta del placer, Routini Wines y sus propuestas. En este caso nos leemos bien, bien en detalle todo lo que significa los mejores restaurantes del mundo, los más votados. Y por qué no pensar en que los cuatro primeros ya los hemos hecho, ya los hemos compartido. Entonces vamos al número cinco y tiene que ver con la propuesta que nos hacen continuamente, no solo Gastón Acurio, sino este que es el quinto, nos vamos a Lima a ver qué nos aconseja, qué nos sugiere. Y este chef lo hemos visto muchas veces en Buenos Aires, en esos intercambios que hacen los gastronómicos. Gracias por ver el video.